donde nos da muchísimo gusto la conversación que tendremos con Jessica Díaz de León. Jessy, coméntanos de qué nos vas a hablar este día. Buenas tardes. Buenas tardes, mi estimada Melissa. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que, como bien lo sabes, todo es campaña o pre-campaña en este momento en el Estado de México. Pero además de los candidatos de los partidos políticos, pues existe esta figura de los candidatos independientes. Aquí en el Estado de México, ocho aspirantes presentaron sus solicitudes ante el Instituto Electoral del Estado de México, pero solamente admitieron a cuatro. Estos cuatro aspirantes deberán reunir 373 mil firmas de respaldo. Y tienen Melissa hasta el próximo 12 de febrero para presentarla. Dentro de los cuatro aspirantes que no fueron seleccionados, porque había ocho aspirantes, pero solamente admitieron cuatro. Bueno, de esos cuatro que no, se encuentra José Adolfo Murat, que el Instituto Electoral del Estado de México determinó que su solicitud era improcedente porque él había sido candidato a la alcaldía de Naucalpan en el 2021 por Movimiento Ciudadano. Pero la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó sí otorgarle la candidatura independiente. Bueno, no, no la candidatura, más bien que sí fuera aspirante. Así que sí podrá seguir recabando firmas para poder llegar con el número total y poder así registrarse. Adolfo Murat es un perfil interesante porque cuando el hoy gobernador Alfredo del Mazo fue diputado, Adolfo fue su suplente. Además, fíjate, es primo del ex gobernador de Oaxaca, el PRIista Alejandro Murat. Dicen que la familia siempre llama, pero bueno, aquí la sangre no pesará más. Este no es el caso, porque aunque sean familia, el ex gobernador Alejandro Murat y su familia apoyarán al PRI. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque de hecho su esposa Ivette Murat está en este momento aquí en el Estado de México, específicamente visitando Tepozotlán y Metepec, y a través de sus redes sociales mostró su antebrazo con la palabra valiente, que es el eslogan de la campaña de la PRIista Ale del Moral. Así que el primo, pues que no cuente con ellos. Sin duda. Me llama la atención, ¿no, Jessy? Porque pues de repente es candidato independiente y aparte el apellido Murat, digamos que no es como el Pérez, que es mi apellido materno, ¿verdad? Como digamos más común y corriente que otros. Sí, 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 y que bueno, son una familia, un apellido, una dinastía de PRIistas, de políticos, que han hecho trayectoria en Oaxaca y en el Estado de México, pero sí, justamente hoy veía las redes de Ivette Murat, pues apoyando Franca y directamente a Alejandra del Moral. Y fíjate, sin duda, Melissa, ser un candidato independiente es sumamente complicado, porque pues no traes el apoyo, el aparato, la estructura de la maquinaria de un partido político. Pero también, si los partidos políticos traen ya un desgaste y una reputación lastimada, esto de ir solos, pues les juega a favor. Es difícil, sí, por supuesto, pero no imposible. Fíjate, te cuento a ti ya todo el auditorio, un caso de éxito que seguramente recuerdan, de una candidatura independiente, exitosa, a gobernador, es la de Jaime Rodríguez el Bronco, quien si bien él había sido ya diputado y alcalde por el PRI años antes, en el 2015 contendió como candidato independiente a la gobernatoria de Nuevo León y ganó contundentemente con una gran campaña, Melissa, sobre todo en redes sociales, de las primeras campañas disruptivas en lo digital. Y de hecho hay un libro buenísimo, se me fue ahorita el nombre, de los creadores digitales de esta campaña que hablan, pues, cómo fue, ¿no? Así es que sí es posible. Lo que no les gustó a los nuevo leoneses, pues es, como le pasa a muchos políticos, que les gana el poder, se vio muy aborazado, pidió licencia para contender como candidato independiente a la presidencia de México en el 2017, y ahí todos los puntos que había ganado con la gente de su estado, pues los perdió. Sí, vinieron para abajo. Exactamente, a la gente no le gusta, pues, que vayan y le pidan el voto primero y luego después que los dejen por ir a contender por algo mal. Pero es que en general, Jessy, estarás de acuerdo que a nadie le gusta que nos prometan algo y después te das la vuelta y como que haces caso omiso, que nunca pasó lo que prometiste y ahí es donde vaya que vienen las incongruencias. Jessica Díaz de León, te agradecemos muchísimo esta conversación. Te mando un abrazo. Igualmente, gracias, buenas tardes y buen provecho. Gracias, Jessy.